Hijo de su máquina Amigos, bienvenidos a un video Bueno, a un extraño, muy extraño video Son aproximadamente las 5 y media de la mañana, 6 Este día, no me acuerdo exactamente que día es Pero, nos despertamos alrededor de las 4 de la mañana Con una tormenta eléctrica muy fuerte Una tormenta eléctrica bastante fuerte Los truenos estaban cayendo muy, muy, muy recio Y, de hecho, me despertaron, me sacaron de la cama Nos hicimos bolita todos ahí en la cama Y, de repente, se escuchó un trueno A luz Pero, como si nos hubieran pegado en la nuca con el rayo Y, inclusive, para la hora que estoy grabando este video Muy probablemente no voy a poder subirlo luego, luego Porque el modem de mi computadora A raíz de la descarga eléctrica El modem se quemó Se quemó la televisión Y, muy probablemente, también se haya quemado la computadora Es por eso que este video lo voy a subir así directo Sin edición y sin nada Entonces, ya salí a la casa Voy a ir a la casa para que vean aquí Que de cerca estoy Este, bueno, miren Aquí está mi casa Aquí está mi casa Aquí está la puerta Yo pensé, la verdad, que el rayo había caído aquí en el Ahí en el aire acondicionado Pensé, ¿no? Le pegó al mini split Lo desbarató Porque, en cuanto el rayo cayó Se apagó el mini split Y, dije, no, pues Le pegó, le pegó a la casa De lleno le pegó a la casa Le pegó al mini split Pero no, fíjense, no Aquí estoy en la puerta Fíjense lo que voy a caminar Más que déjenme, ¿por qué? No hace que me caiga Lo que voy a caminar de la puerta Es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez pasos A diez pasos de la casa Chequen Cómo dejó el árbol El rayo Aquí pegó Aquí, aquí, o sea A diez pasos de mi casa De la puerta de la casa Yo sentí, la verdad Que le había pegado A la casa Pero no No le pegó a la casa De gracia a Dios No le pegó de lleno Pero sí Este Chequense Chequense A metros de la casa Y me quemó la televisión Me quemó el módem Hasta ahorita todavía No sé Cuántos Cuántos aparatos Más se habían quemado Gracias a Dios Pues todos estamos bien Pero sí le pegó Literalmente Le pegó En un lado A la casa Vean cómo dejó el árbol El árbol Lo destrozó Arrancó Aquí Hay pedazos del árbol Por donde quiera Donde le pegó Estuvo canijo Estuvo canijo esto Nunca me había tocado Un evento De un rayo Tan cerquitas Y pues con la familia Aquí en la casa Gracias a Dios Y yo pues pegó A más o menos Como 10 pasos De mi casa De la puerta De mi casa Y casualmente Aquí andaba gente Afuera Y antes de que Empezaron los rayos Ya se habían metido Andaban tapando las pacas Para los animales Este Que si no Esto pudo haber Terminado en tragedia Pero chequense No se alcanza Bueno No se alcanza muy bien Pero Hizo pedazos Del árbol Y yo digo Aquí estamos A metros De la puerta De la casa Y pues por lo pronto No tengo internet Posiblemente No tenga tampoco Computadora Ni televisión Porque pues todo eso Con el flamazo El flamazo Del rayo Pues Se quemó Bueno Hasta aquí este video Compártanlo Ni hablar No me quedé Sin computadora Pero gracias a Dios Lo que cabe Todo está muy bien Y pues aire acondicionado Todo está Todo en la casa Está apagado Porque pues Como digo Todavía no sabemos Que Que otro aparato Que otro equipo Pues se haya Dañado Vamos